Daniel Sanpertizano. Bueno, sobre este punto que Chucho comentaba, quiero reiterar que acerca de periodistas muertos hay una columna hoy, la de Jonathan Bock, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Añado de una vez que Enrique Santos Calderón, habitual columnista ya nuestro, tiene una columna que se titula Bienes Esfumados, sobre todo el problema que ha suscitado el destino final. De los bienes quitados al narcotráfico. Pero quiero preguntarle a María Belén si en el proceso de selección de fotografías y tal ustedes estuvieron siempre de acuerdo o hubo algunas fotografías en que usted consideraba que podían ser peligrosas para alguien, incluso para Chucho publicarlas o que le parecían excesivamente trágicas. ¿Qué apuntó usted con su criterio de curadora en cuanto a la selección de fotografías? Sí, gracias Daniel. Es muy delicado el balance. Uno puede tener principios que lo ayudan a navegar en esto, pero es como cada caso, cada foto debe ser mirada. Lo que señalaba Daniel Coronel ahorita sobre las fotos, esta foto icónica ya de esta toma por parte de los grupos paramilitares junto al ejército en la Comuna 13. También hay, uno tiene que saber qué quiere decir, qué quiere comunicar en un momento dado en un discurso y la curadoría es una forma de narración, de construcción narrativa que implica un discurso que uno tiene que tener claro. Entonces, no quiere decir que haya una foto que sea mala o mejor, sino que está al servicio o no de un relato. En el caso, por ejemplo, de esa foto de la Comuna 13, como muchísimas otras de Jesús Abad, pueden estar al servicio incluso de un expediente judicial. Creo que aprovecho para decirlo muy rápido que ustedes, periodistas, sobre todo algunos de ustedes, especialmente Daniel Coronel en realidad y Jesús Abad, por ejemplo, son investigadores judiciales casi, suplantan una justicia que no llega y que es muy lenta para estar allí abriendo, iluminando un camino inmediato que hay que resolver en situaciones como estas que implican crímenes de la deshumanidad y peligros a la democracia. Pero aparte de eso, uno tiene que mirar el relato. Entonces, es muy importante, la exposición se ve ya desde el principio, que es muy raro, que creo que es un aporte de esa exposición, que a la fotografía no se le ponen ni pies de fotos ni relatos al lado. Aquí lo que hicimos inmediatamente fue hacer esa edición de testimonios para tener, y el grupo, el contexto fotográfico, le da un control al discurso porque una imagen es un discurso a la deriva, que puede ser llenado por cualquier tipo de interés o, como te digo, puede estar al servicio de diferentes, incluso, máquinas de producción ideológica, o puede servir incluso para esa fabricación de identidades colectivas tan nocivas que son fábricas de odio, como es la imagen, el sujeto mismo de víctima, que ha sido tan vilipendiado y al mismo tiempo también estigmatizado. Entonces, el narrar y especificar cada característica de cada persona, de cada historia, los humaniza y los saca de esa identidad colectiva y empieza a desarmar esa fábrica de odio. Esa es una de las cosas principales de nombrar, ¿no? Bueno, pero tuvimos algunas divergencias. Yo fui un poquito radical en el tema de sacar grupos armados. Yo una vez leyendo a Doris Lessing, ella se trataba de explicar cuáles eran las razones de la guerra. Tiene una serie de conferencias que reúne en las cárcelas que elegimos, publicado recientemente por Lumen, hace unos años, como unos cuatro o cinco años. Allí ella reflexiona sobre, independientemente de lo que nosotros tratamos también de mostrar como un sistema económico, político y social muy instaurado, insertado, acoplado a la sociedad colombiana, que es el conflicto colombiano. Aparte de esas explicaciones y de la necesidad de extracción de recursos gigantes, escasos, desde la colonialidad del poder, aparte de eso existe esta cosa que es erótica con respecto a las botas, a los ejércitos, a las armas, a las filas, a los gritos, al dominio, esa cosa con la que siempre se ha manejado además este conflicto social que subyace a toda esta violencia y es bélico permanentemente. Entonces yo insistí mucho en cambiar esa narración del conflicto y mostrar solamente los militares para mostrarlos, casi que ridiculizarlos un poquito frente a una víctima, una niña con un cepillo de dientes en la mano y un poderoso militar armado con el arma desenfundada y el dedo en el gatillo, en una situación de desplazamiento tan crítico de una emergencia humanitaria tan dolorosa como fue la operación Génesis en Europa. Entonces es para mostrarlos como un poquito de bajarles esa estirpe que tienen, que les da el armamento, ese poder reducirlo y por supuesto no glorificar la guerra porque eso es muy fácil, ¿no? Como te digo, produce un gran placer y creo que a todos, eso es semiótico, ¿no? Yo creo que ha sido un relato, todos los monumentos del mundo prácticamente, tú vas a Europa, Estados Unidos, África, Asia y Oceanía y en todas partes tienen militares armas para conmemorar bien sea el vencimiento de una batalla o su fracaso. Entonces es un cambio de la memoria, ¿no? Es la historia de los desposeídos y por lo tanto son contramonumentos, son memorias en sentido inverso, no es el paso por el desfile de la victoria ni por el armamento, es denigrar de todo eso para mostrar las víctimas en su indefensión y sobre todo en su absoluta vulnerabilidad y mostrar esa necesidad de mirar el conflicto desde otras maneras y la guerra desde otros discursos. Mirábamos en este momento la imagen icónica de la escombrera que ilustra claramente, mejor que cualquier discurso, la asociación entre paramilitares y ejército para cometer crímenes contra la población civil. De esa misma serie de fotos es esta, en donde se ven las familias abandonando la Comuna 3, dejando lo poco que tenían muchos niños de esos tratando de mirar hacia atrás como si lo tuvieran prohibido, como en el pasaje bíblico de la esposa de Lot, que no podía mirar hacia atrás porque podía quedar convertida en una estatua de sal, como prohibiéndoles mirar lo que fue el pasado. Hay que revisar el pasado porque en el pasado siempre hay voces que dicen cosas que le entienden a la vida. Gracias. 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 Gracias.